Por primera vez una persona fue detenida por elogiar al crimen organizado mediante Facebook, en Guadalajara, Jalisco. El detenido fue identificado como Martín Juárez Campos, de 24 años, quien en su perfil de Facebook, se identificaba como M. Juárez, comandante del cartel Jalisco Nueva Generación. El joven posteaba continuamente en su perfil, que era seguido por alrededor de 2.000 personas, fotos y videos donde aparecían supuestos miembros de dicha organización criminal portando armas de fuego de grueso calibre. La policía cibernética de la Fiscalía del Estado le comenzó a seguir la pista al supuesto sicario gracias a una denuncia ciudadana, y luego de que el día 22 de septiembre, en esa ocasión a las 21 en punto el joven publicó en su muro el siguiente mensaje, a toda nuestra gente de Guadalajara solo les queremos pedir disculpas porque volveremos a hacer que Guadalajara arda en llamas, pero no nos queda de otra más que ponerle un alto al gobierno, ya que en los últimos meses se ha metido con nuestra empresa CJNG, de antemanos una disculpa, pero nosotros respetamos a la gente inocente, esto que haremos es solo para que el gobierno se dé cuenta que nosotros somos los de los huevos y no dejaremos que nuestro Guadalajara se llene de ratas corrientes porque aquí estamos y no nos vamos, esperen prontas noticias de nuestro CJNG, pero este no fue el único mensaje intimidante en contra de las autoridades que posteó Juárez Campos, la semana pasada publicó una imagen de una pistola bañada en oro y con incrustaciones de diamante, la fotografía viene acompañada del siguiente texto, gracias a mi patrón el mencho por el regalo, con estos elementos, el agente del ministerio público solicitó una orden de cateo para detener al presunto delincuente, fue así, como el pasado sábado agentes de la Fiscalía General capturaron en su domicilio de la calle Isla Salomón, en la colonia Jardines de San José, a Martín Juárez Campos, el hombre negó ser integrante del cártel Jalisco Nueva Generación, y en su declaración ministerial dijo que posteó las fotos para sentirse importante, ya que le gusta todo lo relacionado con el crimen organizado, el joven aseguró que obtenía las fotografías y los vídeos que subía a su perfil de páginas como el blog del narco, ahora Martín Juárez Campos, tendrá que enfrentar a la justicia por los delitos de provocación de un delito y apología de este o de algún vicio, el detenido podría enfrentar su proceso penal en la calle, ya que el delito del cual es acusado no es considerado como grave por la ley.